¡Hey que pedo mi queridísima banda! ¿Cómo están? Espero que estén bastante chingón, yo soy Iron y bienvenidos al canal. Y bien el día de hoy hablaremos de un tema que quema mi corazón y me mata de ansias. El estreno de The Last of Us 2 está a la vuelta de la esquina y cuando menos nos demos cuenta lo estaremos disfrutando. Y este hype siendo honestos nos tiene a todos muy distraídos. Múltiples videos han salido acerca de esto y veo siempre el mismo tema. Su jugabilidad, sus ítems nuevos, el tema del crafteo y la evidente falta de multijugador con la esperada confirmación del querido Joel en el juego. Sin todo esto ha sido demasiado interesante pero hoy les quiero presentar un video diferente. Considerando todos los factores, gameplays y trailers del juego mostrados por Naughty Dog hasta el día de hoy. Haremos un video de predicación de lo que podremos ver en The Last of Us 2 y su posible final. Así que te invito a que me acompañes porque estoy seguro que The Last of Us 2 nos romperá el corazón a todos. Antes de comenzar quisiera invitarte a suscribirte al canal si eres nuevo. Activa la campana para recibir una notificación cada que suba un video nuevo y deja tu like si este video te ha gustado. Sígueme en mis redes sociales como lo es Facebook, Instagram y Twitter para estar en contacto todos los días. Y sin más, vámonos de lleno con este video. Y bueno banda, comenzaremos con el primer trailer mostrado de The Last of Us 2. El cual si bien no vemos mucho, al día de hoy las piezas nos han mostrado que encajan a la perfección. Vemos una Ellie un poco más madura con una sed de venganza enorme. Hasta este punto no sabíamos que lo ocasionaba. Ahora sabemos que va tras el grupo WLF. El cual aparentemente está situado en Seattle y ha provocado la muerte de Dina. Es más que lógico que veremos el vínculo que tendrá Ellie y Dina. El cual nos va a dar, entre comillas, este vínculo de venganza. Ojo aquí que más adelante hablaremos de esto. Al final de este trailer también vemos a un Joel entrando en escena y hablando con Ellie, cuestionando su misión. Pero ojo, y es el primer detalle aquí. Por lo visto en este trailer de hace unos días, nuevamente Joel aparece al final. Pero aparece de la nada para ayudar a Ellie. Quizás dígame paranoico, pero de alguna forma veo el mismo patrón. Joel acude a Ellie de alguna forma, el desestar con ella. Pero lo que veo, quizás lo que siento es que hay un miedo de que ella siga avanzando. Y ojo, no por las consecuencias o el daño físico que pueda sufrir Ellie. Es más bien lo que me suena es que Joel sabe que si ella sigue avanzando, en algún punto se topará con aquella verdad que Joel le ha estado ocultando todos estos años. Y no sé si ustedes lo notaron, pero Joel no se encuentra en la comunidad de Tommy. Es más, durante todos estos trailers y gameplays, Joel no se ve ni cerca. ¿Esto qué quiere decir? En algún punto de The Last of Us 1 y 2, Joel se aleja del grupo. Y esto puede sonar un poco contradictorio de alguna manera, pero piénselo. Se puede deber a dos cosas. La primera es que Joel se da cuenta que simplemente no encaja y prefiere irse. Y de alguna forma ver que todos están progresando menos él. Y Joel siendo Joel, mejor decide abandonarlos. Aunque realmente lo dudo, pero pienso que es una opción. Por otra parte, la opción que siento que tiene más peso es que Ellie comienza a crecer. Y con todo esto, también comienza a cuestionarse cada vez más lo ocurrido con Marlene y los acontecimientos en el hospital. No olvidemos que Marlene era la mejor amiga de Anna, la madre de Ellie. Y estaba a la custodia de Ellie por muchos años. Dada esta circunstancia, Ellie empieza a cuestionar cada vez más a Joel sobre lo ocurrido. Y Joel prefiere huir y abandonarlos antes de afrontar la realidad y tener que confundir la verdad. Dejando a Ellie sola, pero sabiendo que estaría Tommy ahí y ella haciendo su vida de nuevo. Porque piénselo. En el encuentro que hay entre Joel y Ellie en este último tráiler, Ellie se muestra un poco sorprendida de verlo. Y a la vez, molesta. Por otra parte, vemos a un Joel que ni siquiera puede sostenerle la mirada en muchas ocasiones. Se ve un Joel con la mirada caída, apenado y hasta cierto punto con vergüenza. Joel sabe de alguna forma que tiene que estar ahí. Mientras su pequeña se adentra en un mundo de venganza. Segundo recordatorio de lo que hablaremos más adelante. Ojo con esto. Él quiere estar muy cerca de ella. Ahora dejemos todo esto a un lado y vamos a tocar un tema que es muy importante y se nos está desviando toda la atención. El segundo tráiler presentado en París nos muestran tres personajes nuevos en la historia. Pero ojo, no son cualquiera. Tienen un peso muy importante. Pues uno de ellos no se nos mostró su nombre. Es decir, estamos viendo ya sea una línea paralela a la historia o un flashback de eventos del pasado. Esto estoy muy seguro que sea lo más probable. Puesto que estamos viendo nada más y nada menos que a Anna, la madre de Ellie. Y aquí veremos una mecánica ocupada en muchas películas y juegos. El método El Padrino 2, The Godfather 2. O 2, como quieran decir. En la cual, mientras por una parte estamos viendo la historia del presente, también podemos observar, a medida que avanza la historia, fragmentos del pasado que tienen mucha importancia. Los cuales sustentan la base de lo que es el presente y lo que estamos viviendo. ¿Y a qué voy con esto? Naughty Dog nos está desviando muchísimo la atención del juego. Sin darnos cuenta, nos están vendiendo ya un falso objetivo. ¿Qué quiero decir con esto? Y quiero que presten muchísima atención. ¿Recuerdan los trailers que vimos de la película de Avengers Endgame? ¿Recuerdan que solamente nos mostraron 20 minutos de la película? Acontecimientos que creíamos que eran realmente muy importantes y resultaron ser de mínima relevancia. Bueno, yo siento que están usando la misma mecánica. Nos están vendiendo desde ya el vínculo entre Dina y Ellie. Pero nos están mostrando en algún momento que quizás la muerte de Dina desembocará en el inicio de algo más grande. La venganza de Ellie es simplemente ese falso objetivo. Porque quiero que presten mucha atención a esto. Si vimos los trailers y gameplays de The Last of Us 1, realmente no teníamos que entender la historia. Tenía que ser sorpresa. ¿Qué está pasando en The Last of Us 2? Tienen que desviarnos la atención. Sería muy estúpido e ilógico que desde ya nos estén mostrando el objetivo del juego. Yo quiero que piensen. Nos están diciendo por un lado en Naughty Dog que este juego se tratará del odio y de la venganza. Y todo lo que conlleva ese sentimiento de odiar. Pero les soy honestos. ¿Ustedes lo compran? Realmente yo no. Yo sé que nos van a mostrar el vínculo entre Dina y Ellie. Y que va a ser muy fuerte y que va a ser muy especial. Pero al final de cuentas Dina es un personaje que de cierta forma pues no nos pesa. O sea, es un personaje que de cierta forma no nos mueve, no lo conocemos. Y dudo muchísimo, de verdad dudo muchísimo, que en dos horas del juego creemos un vínculo muy especial con ese personaje. No, 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 no. Nos están mostrando lo que ellos quieren. Para mí, yo solamente quiero que lo analicen desde esta situación. Todo comenzará tal y como nos lo muestran. Absolutamente todo. Comenzará nuestro viaje de venganza. Avanzaremos. Y en menos de lo que vayamos a creer, estaremos muy cerca de completar nuestra venganza. Y ahí recordaremos. Ey, espera un momento. ¿No se supone que este es el juego más largo de Naughty Dog y apenas llevamos no más de tres horas de juego? Eventualmente Joel se encontrará durante algún punto con Ellie. Y comenzaremos la verdadera historia. Ahora quiero que recuerden lo que les dije hace un momento. ¿Recuerdan el primer tráiler en el cual nos mostraron muy, muy, muy sutilmente la insignia de las luciérnagas? Yo pienso, ¿realmente creen que un grupo tan bien armado, con recursos claros de lo que fue en algún momento el gobierno, con la tecnología para encontrar una cura y todas las herramientas necesarias para hacer un proceso quirúrgico, está disuelto así como sin más? No hermanos, no. Nos están vendiendo al falso enemigo. Está ahí, en las sombras. Ahí está el verdadero enemigo, al cual todos estos años estuvo esperando. Y piensen, al final de The Last of Us 1, cuando liberamos a Ellie de la sala de cirugía, somos perseguidos por soldados. Soldados de las luciérnagas. Logramos escapar y llegamos al estacionamiento utilizando el ascensor. Después, Marlene, por alguna estúpida razón, decide bajar completamente sola. Y Joel, sin más, la mata. Ahora recuerden, hay cámaras de seguridad aún operando. Cámaras de seguridad que detectaron la entrada de Joel a la ciudad junto con Ellie. Así que es obvio que había cámaras de seguridad en el hospital. Y sé perfectamente que los grupos de las luciérnagas estaban observando y viendo todo lo que ocurrió mientras Joel, sin más, mató a Marlene. Así que quiero que piensen en esta situación. Quiero que tengan esto muy en mente. Porque al final de cuentas, no se nos muestra qué pasó inmediatamente después de que Joel mata a Marlene. No sabemos si en ese momento gente llegó a tratar de rescatarla, a tratar de vengarse de Joel. No lo sabemos qué pasó en este Inter. Solamente vemos después que Joel está saliendo de la ciudad junto con Ellie. Y Ellie despertando de, pues, la alistencia. Entonces también ese es un proceso largo. No creo que haya durado solamente 10, 15 minutos. Algo pasó en ese Inter y no sabemos qué es lo que fue. Y vamos a analizarlo desde un punto de vista por fuera. ¿Por qué un grupo de cabrones llegaría lo más cerca posible de Ellie? ¿La rastrearía? ¿Mataría a alguien de peso para ella? Porque evidentemente mataron a Tina, pero a Ellie la dejaron solamente puteada. Hermanos, si lo pensamos desde esta manera, y si fuéramos el gran villano de esta, de esta gran historia. Yo siento que habrá pasado lo siguiente. De alguna u otra forma rastrearon a Ellie, pero no encontraron a Joel. Joel es el verdadero objetivo. Entonces, Ellie solamente es un títere para que Joel vuelva a encontrarla. Y sin darse cuenta, Ellie iba a estar avanzando hacia el objetivo. Le dieron un motivo para que se acercara hacia ellos. Le están dejando avanzar, los están dejando avanzar. Y hasta que llegue el punto preciso y claro, se mostrará el verdadero enemigo. Diciéndole, wow, no tuve que mover ni un solo dedo. Tú solo has llegado hasta mí sin necesidad de buscarte. Así que yo veo aquí dos opciones. La WLF, la WLF, esta organización que nos están mostrando este nuevo grupo de sobrevivientes. Es parte de la disuelta organización de las luciernas. Y en la cual, ahí alguien se encuentra, una persona de peso. Una persona que realmente tenía mucho afecto hacia Marlene. Quizás me imagino que puede ser su pareja o algún miembro con el cual creó un vínculo muy especial. Ahora, en los flashbacks del pasado descubriremos la importancia de estos personajes. De este enemigo que está en las sombras. ¿Cuál es el peso que tiene con Marlene? El peso que tuvo con Ana. ¿Quién chingados es? Porque yo siento que será un gran villano. Incluso, vamos a poder ver el vínculo que hay entre este nuevo enemigo. Que tuvo con Marlene. Como el vínculo que tiene Joel y Ellie. La WLF, de alguna forma, localiza a Ellie. Y hacen todo lo posible para atraerla. Y sabiendo que Joel no iba a permitir que ella lo hiciera sola. Atrajeron la atención de quien realmente quería. Joel. ¿Recuerdan lo que dijeron de este juego? Que estaría basado en el odio. Y si por algún momento y si por algún punto vemos el vínculo roto entre Ellie y Joel. Durante el viaje, ellos vuelven a reconstruir lo que se ha perdido. Joel sinceriza y le dice la verdad a Ellie. Ellie lo perdona. Le dice que ha sido su padre. Ese padre que nunca tuvo. Y Joel por primera vez se quita ese reloj y decide aceptar el presente. En algún punto son capturados por la WLF. Y el verdadero villano aparece. Este le dice a Joel todo lo que pasó en el hospital. Y que Joel le quitó lo que él más amaba. A Marlene. Y ahora él le quitará a Joel lo que más ama. Y sin más, sin pensarlo, mata a Ellie en su cara. Sin más, sin ni siquiera pensarlo. De una forma fría, cruel. Joel vuelve a perder todo. Y en eso, Batalla Negra. Los títulos de The Last of Us 2. Dejándonos con un amargo sabor de boca. Joel vuelve a perder absolutamente todo. Joel vuelve a recordar cuando perdió a Sarah. Solamente que esta vez tendremos que esperar nuevamente para la venganza de Joel. Y es que piénsenlo, tiene mucho sentido que durante todo este juego nos la pasemos con Ellie. Porque el real protagonista es Joel. Todo pasa y se basa en su vida. Todos los que han interactuado en el juego son ramificaciones de él. Y la idea de poder jugar con Ellie y crear ese vínculo con ella. Quizás hasta preferir seguir jugando con ella en la tercera entrega del juego y no con Joel. Que piénsemos en un futuro con ella y sin más nos la rebaten. Seguro que nos va a generar el odio que tanto busca Naughty Dog en este juego. Definitivamente es algo que el tiempo no responderá. Solo les pido que analicen y dense cuenta de que en el nombre del juego está escrito el final del mismo. The Last of Us. Así que ustedes que piensan, Banda. Ya tienen ustedes sus teorías. ¿Qué les pareció esta? Tengo que decirles que estoy muy entusiasmado y muy ansioso. Pero algo les soy seguro. Voy a acabar con el corazón roto en The Last of Us 2. La verdad es que no lo puedo negar. No sé ustedes. Pero en este punto la verdad deseo con todas ansias que sea febrero del 2000. Muy bueno Banda, eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video. Si ustedes saben que me apoyan muchísimo con su like. Quiero escucharlos en los comentarios. ¿Qué piensan respecto a The Last of Us 2? ¿Qué se imaginan? ¿Qué es lo que nos estará esperando en las sombras? Si ya tienen sus teorías me gustaría escucharlas. Dejen por ahí sus comentarios. Yo sin más me despido esperando que estén muy chingón. Les mando un fuerte abrazo. Espero que estén de poca madre. Y nos vemos en el siguiente video.